El frente frío número 28 ya se encuentra avanzando por las aguas del Golfo de México desde el centro de la Florida hacia el sur de la República Mexicana y le estoy mostrando estas impresionantes imágenes de cómo se mantiene provocando precipitaciones de lluvias muy intensas sobre el estado de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán en donde las autoridades de México han emitido alertas meteorológicas por los grandes acumulados de lluvia que se esperan durante los próximos días asimismo sobre Guatemala, Belize y el norte de Honduras y algunas regiones del occidente de Cuba a medida que este fuerte sistema frontal avance con esa trayectoria hacia el sur sureste que más adelante les voy a estar mostrando los detalles para que tengan una idea más clara y precisa ahora les estoy mostrando esas rachas de viento que vamos a tener debido al avance de este sistema frontal que generará el evento del norte mientras avanza por el estado de Veracruz, Tabasco con rachas de viento que pueden extenderse hacia los 100 kilómetros por hora que deben de seguir las indicaciones oficiales emitidas por Conagua y Protección Civil debido a que si juntamos esas rachas de viento en combinación con las lluvias tan fuertes además del oleaje elevado, eso es algo muy preocupante para estos cuatro estados pero también vamos a tener lluvias muy intensas sobre la península de Yucatán y rachas de viento sobre algunas regiones de Guatemala que pueden llegar incluso hacia los 69 y 70 kilómetros por hora quiero que observen ya los acumulados de lluvia que estamos teniendo en este momento sobre el estado de Tabasco y el sureste de Veracruz y a medida que avancen las horas vean como se van trasladando ligeramente hacia la península de Yucatán pero también hacia Guatemala en donde se esperan inundaciones en la parte norte de Guatemala y en el estado de Chiapas y Tabasco debido a los grandes acumulados de lluvia que va a traer este sistema frontal durante los próximos días así como lluvias sobre el estado de Quintana Roo, Yucatán y algunas zonas de Campeche y es que quiero que vean las impresionantes lluvias que ya estamos teniendo sobre gran parte del sur de la República Mexicana principalmente en el estado de Tabasco y Chiapas con lluvias muy fuertes que pueden generar inundaciones debido a que se van a mantener durante más de 24 a 36 horas y ahí es cuando se preocupa la situación ya que los suelos se saturan y se producen esas grandes inundaciones y todos los ciudadanos que residen en estos estados deben de seguir las indicaciones oficiales emitidas por Conagua así mismo sobre Guatemala veremos que nos esperan grandes precipitaciones de lluvia sobre Belize y la península de Yucatán pero también en el norte de Honduras y en algunas regiones de Cuba, sur de la Florida y las Bahamas a medida que este sistema frontal número 28 se mantenga prácticamente estacionario durante más de 48 horas en el sureste de la República Mexicana observen esta otra gráfica de la acumulación de lluvias que vamos a tener sobre gran parte del sureste de México principalmente en el estado de Tabasco y Chiapas con esas grandes acumulaciones de precipitación y que se extienden hacia Guatemala, Belize y algunas regiones de la península de Yucatán en donde deben de seguir las indicaciones oficiales emitidas por los gobernadores locales si nos vamos a la página oficial de Conagua y del Gobierno de México nos indican esta imagen de cómo el sistema frontal se mantendrá durante este sábado estacionario desde la península de Yucatán hasta el sur de la República Mexicana en combinación con el evento del norte con esas rachas de viento y oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura con el proceso de pérdida con el número de sábado en un centro de pérdida y en un centro de pérdida con el número de pérdida y en un centro de pérdida Gracias.